El dirigente presentó su dimisión por «motivos personales». La gerencia de comunicaciones de la ANFP informó este jueves que Andrés Fatio presentó su renuncia como vicepresidente de la institución. Según el comunicado público, la decisión del dirigente, quien regresaba de sus vacaciones, fueron por «motivos personales». Fatio integró el directorio de la ANFP durante tres años, siendo uno de los hombres fuertes durante la administración de Arturo Salah. Este año, Fatio integró el nuevo directorio «Continuismo de la era Salah» con Sebastián Moreno como timonel. «Queremos agradecer sinceramente el gran aporte de Andrés Fatio, quien estuvo tres años en el directorio de nuestra corporación, donde tuvo un destacado rol en la reorganización de la ANFP y una activa participación en el proceso de adjudicación de la venta del canal del fútbol», declaró el organismo de Quilín. Además, tuvo un importante rol como nexo entre la selección chilena, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, y la Federación. También lideró uno de los proyectos importantes de la administración, la construcción de un nuevo complejo deportivo, Juan Pinto Durán, los cargos vacantes en él. Directorio de la ANFP, vicepresidente y director, serán propuestos y sometidos a aprobación en el Consejo de Presidentes que se celebrará en abril. Tame us.